¿Qué es la situación de los servicios públicos? Las propuestas para adecuar no solo la normatividad sino también la tecnología y el uso de los servicios públicos. Entonces queremos hablar de la transición energética, del agua, de ordenar el territorio alrededor del agua y la transición de rellenos sanitarios a economía circular, basura cero. Entonces reiteramos que dialoguemos entre todos para buscar y prepararnos para lo que se viene con el cambio climático. ¡Atención! Esta información es para ustedes. Llega el evento más importante de servicios públicos en Colombia. Agéndate este 25 y 26 de septiembre. Para el primer foro internacional de servicios públicos domiciliarios. La agenda académica estará enfocada a la innovación y a las nuevas tendencias en servicios públicos. Los expositores nacionales e internacionales son expertos en temas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Para más información sigan atentos a nuestras redes sociales y a la página web www.superservicios.gov.co ¡Suscríbete al canal!